El portavoz de Caballás, Mohamed Ali, ha denunciado este jueves la existencia de un brote de sarna en las instalaciones de la Granja Escuela, gestionada por Obimasa. Según ha explicado Ali, tres trabajadores de esta instalación, en este caso pertenecientes a la entidad pública Obimase, se encuentran de baja a causa de esta afección. Desde Caballás han mostrado su preocupación porque esta situación no se haya hecho pública por parte del Gobierno, no solo por los trabajadores que se pueden ver afectados, sino también porque, de forma habitual, los distintos centros escolares de la ciudad visitan estas instalaciones. Mohamed Ali ha insistido, además, en que dichas instalaciones se encuentran en un estado pésimo y lamentable y que no cumplen con las condiciones de salubridad necesarias. Respecto al foco del contagio, el portavoz de Caballás ha explicado que, según le han informado, habrían sido dos conejos que ya han sido sacrificados, mientras que en este momento se analiza el estado del resto de los animales para impedir que dicho brote se extienda. Gracias por ver el video.